Bienvenidos a todos a la Fundada de Filosófica, Letras y Filosofitales de El Salvador. Mi nombre es Carlos Ruba, yo soy el director de la Escuela de Filosofitales. Mi escuela es justamente la edad de los 50 años. Allá, hace medio siglo, el padre de María Inquiles, sacerdote nisuita, él, bueno, era español, vino a la Argentina, él era director en filosofía, vino a la Argentina a más o menos la década del 30, del siglo XX, y bueno, acá se pone a trabajar, desarrolla lo que se va a conocer como la filosofía insistencial. La filosofía, diríamos, es como un intento de respuesta a el existencialismo, que en ese momento existía como una filosofía de Govan, cuando el mundo era existencialista. Y el existencialismo tampoco, o sea, se basa en la idea de que lo que existe primero es la existencia. El que existe es estar fuera. Y el padre de María Inquiles, a veces, obviamente con su formación, 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 pensaba que el ser sigue siendo lo importante, lo importante, y entonces tenemos que hacer una inspección hacia lo que tenemos, ir hacia nosotros, ir hacia nuestro centro, y el centro cómico, estar ubicados en el, la idea de la autodevisión, la autopontrol, y de esa manera, ahí sí salir, salir de contacto con los otros centros, contacto de mundo, o sea que la insistencia, existe cada dentro, en primera y en final del trabajo. Obviamente el don dentro de las filosofías de Oriente, bueno, tiene un mayor peso, tiene una injerencia importante y en parte, bueno, se asustó a desarrollar definiciones sobre lo que era la filosofía de conocimiento de la filosofía oriental constituyendo el primer término de instituto, como es el doctorado de la Cisvita y en parte, en fines de la época de los 50, la UNESCO quiere que se conozca más Oriente dentro de Occidente Imagínense que hoy es bastante conocido, Oriente, China, donde nos aprendemos el supervisor de Occidente sigue siendo particularmente el que se conozca más Imagínense, mediados del siglo XX, que era un fenómeno, hablar de que la UNESCO no quiere hacer que se conozca más y crea lo que se supone la venta mayor que era la idea de que un investigador visitara Asia, los diferentes países, conociera sus culturas y a volver a su país donde pudiera Bueno, el reconocimiento que tenía el padre Giles a través de su desarrollo de las filosofías iniciales que era muy conocido en este mundo, hace que en 1961, le toque al padre Giles ir a hacer este recorrido y él comienza su viaje por la Ponte, ahí va a recibir la inaugura, que era un filosofía y lo lleva a la Universidad de Tokio a la biblioteca y ahí, en esa biblioteca, él mira y le dice, no falta la mitad de la biblioteca si desde viene, la mitad, pero hay que ponerle la otra mitad el desarrollo de los budistas, el Senado del Tío Inclusive después, lo escriben, un texto de la Universidad de Tokio Budista por el cuadro, es decir, la decoración del sol naciente de la Universidad de Tokio una edición muy importante que lo hace, no entre en medio de Occidente, de la doctora de la Universidad de Tokio sino, justamente con la Universidad de Tokio de la Universidad de Tokio Budista para justamente, por un lado, formar profesionales, académicos que se dirigen a la investigación y a la docencia de todos los estudiantes, de la familia, religión, literatura como también, para la comunidad, llevar el conocimiento de Giles a través justamente de actividades extracurriculares como preceptoras, la conferencia este es un poco el espíritu de la escuela poder llevar a toda la comunidad argentina una cultura que son distintas a la nuestra una idea muy importante que tenemos que tener es que el crecimiento, es la diversidad y nosotros vamos a crecer cuando escuchamos un pensamiento distinto, algo distinto y que nosotros no vemos de esa manera si vemos todo, escuchamos todo el mismo el mismo comentario sobre lo que vemos bueno, no crecemos, porque siempre es de las mismas cosas y cuando vemos otras misiones es decir que el camión del mundo desde otro mundo, desde otro mundo así que bueno hoy tenemos la visita del programa prima que es un placer, un placer enorme para comenzar a poder tenerlo aquí con vosotras y justamente nos acaba de hablar de un tema muy interesante que es el desarrollo de la paciencia vamos a ver si podemos desarrollarla, especialmente en el idioma así que bueno, ahora seguidamente un profesor de Benito Andino, docente de Alta Costa, en la Casa de la Regimiento Congola y bueno, volvamos un poco a presentar Muchas gracias director, buenas noches de vuelta a todos mucho evento ¿Qué vamos a presentar al maestro? es una cuestión difícil, ¿no? por un lado, uno lo puede presentar desde el punto de vista puramente académico en cuyo caso, Tiempo Pema Contra que es realmente una teoría principal de trascendencia especialmente para lo que es la situación de América es una persona que ha hecho desde el bullying en el país popular y el tibetano hasta un montón de comentarios y hecho así poco, realizado un nuevo sistema de anotación del tibetano para los occidentales, para hacerlo más fácil pero por otro lado, también hay una institución de un movimiento humano en la cual es muy difícil a mí sustraerme, ¿no? de esa inexperiencia que yo tengo, porque hay problemas la verdad que yo me siento lo que más puedo decir de en cierta política al tiempo de Tiempo Pema Contra que yo a mí me he gustado muchísimo yo he pasado bastante tiempo y por mi impuesto aquí tengo contacto con probablemente muchas de las clientes de los invitados que pasan pero en un día encontrando a alguien que ha podido sintetizar eso es todo darles sentido también con lo cual les agradezco mucho su vitalidad y los tengo simplemente en el marco que era momento muchas gracias 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 i'd like to express my gratitud y honor y honor to be here at the University Quiero tener esta oportunidad para expresar que el nombre para mí es y que hay una visión que siento de esta región universitaria. Gracias, señor. Y mi nombre es tu estudios departmental y especialmente el profesor Nohú para hacer este pasaporte. Gracias. And today's, what I have to say, a follow along the line of what Buddha taught. The format of Buddha's teaching is never to convince us or to revoke us and to think. It's because the things that affect us individually must be concerned for the individual and that are two based on each individual's own development, experience, knowledge, not somebody else's. So, I'll go right to the top. There are things in our life that governs all the people, and there are things only related to the senior leaders that may not be able to manage. We need to learn to develop that particular type of discernment or the distinction. Hay cosas que nos gobiernan a todos los servicios igualmente, y a la vez hay cosas que nos influencian en solo las distintas personas de una manera individual. Y es importante y es necesario saber también en cómo instruir una dinámica. In physics, we call it gravity that blasts all, but who falls faster or less? Depends on the distribution. 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 pero hay momentos en que podamos sentir debes hasta que podamos morar con el pájaro y quisiéramos sentir esa experiencia, pero también pueden haber momentos en que quisiéramos sentirnos muy estables y muy con las personas que no tienen. La paciencia es un componente muy importante de nuestra práctica espiritual. La paciencia es una parte especial de nuestra existencia. La paciencia es una parte superior de la vida de la vida. La paciencia es una parte superior de la vida y la gente se ha convertido en la vida de la vida. individual level of experience. Just that language recognition, how critical the vital that patients plays a role in our existence. Meaning, play a role in doing things successfully. So, I'd like to address that, to see if I can say viewers, to give you their awareness, to the actions. We can start with the understanding that everybody talks about peace, love, this universe. Some politicians will say that religious, even the criminals will say, with love, kindness. Everybody agrees. I mean, nobody will disagree with that. How can we accomplish it? Then we defer from one religion to another, one to people to another, one to individuals to another. Can we start this process? While we start, for example, in getting into account that all the humanity is of mind, that the peace and the soul is one of them important. It comes in mind that the people who are with the people of the religious, even the people of the criminal communities, has beenkimed to having value a lot of science de la conversión, pero cada persona parece tener un modo diferente de entenderlo o interpretar lo que quiere decir esto, entonces esto es lo que vamos a tratar de hacer en realidad o de entender lo que vamos a decir. According to Buddha's teaching, patience is the bite of the stone, the essential ingredient of our spiritual development. Meeting the chances of succeeding any, any, whether you find something good or even evil, it doesn't matter who you need to recruit on us. You want to succeed something, you cannot do it without patience. It's not even an issue of holiness, it's not a moral or ethical issue. This is like, of course, it would have been applause to him, if we were to succeed. The patience, the brilliant patience, must be there. And that's the reason I chose to speak about the patience, without which the so-called peace and kindness, they don't stand a chance. No importa si las metas son exactas, o si las metas son de bajas, o con una mala intención, el ingrediente vital es el de la paciencia, y eso necesitamos entender lo cada uno de nosotros para poder empezar a lograr lo que cada uno de nosotros deseamos lograr. We'll start with some form of metaphor, and that will be helpful to understand. If you think of this building, this is a huge building. The right over our head is hundreds of pounds of tons of weight, and if it comes down, we'll never know what happens. We see the bricks, we see the structures, we see all sorts of things, but there's one thing we cannot see. We see that we suppose this entire humongous weight together in such a steady force. That force is what the patience is going to require. If you are visual, you know that. que tiene que tener algo dentro de los materiales que empujan las cosas en India, lo que se llama RCC. Reenforced concrete. Reenforced, meaning, sometimes steel bars inside these grates, que empujan this entire world. That's for RCC. You probably know this in your life, if something goes wrong in your life, the first thing that goes out of the window, do you have that kind of expression in Spanish? Okay, first thing that goes out of the window is what? The piece of your lungs. Your love for each other. Not your car, not your money, nothing. Maybe you're holding something and you're angry for that. But even that is after you get angry, you're miserable, and your love and affection is gone. You see that? How come? These are so important for us. And the first thing that goes out of the window, are those the most important things? How they handle this, right? The clue is simple. The clue is that you never thought of combining the common of patients. You never thought that patients have any value at all. We know what patients is in general, but we never took seriously how much it plays a role in making things successful. Were those benefits of how you BARN fairy and married people? Bye, everybody. Whyray and that you can bring them back to Wagah If they're allowed you get these things and throw it out of the window, what if they're by me, they'll Pay for you. Or if they're creating these things, what they're using to be able to go out of school? If they want to tell us, I think that I'm gonna hope you do. I know Matt, and you somehow did it. Pero lo primero que tiramos es esta paz, no tiramos la billetera, no tiramos un carro, no tiramos una cama por la ventana. Aunque si tiramos algo por la ventana, sucede solo después de que perdemos este estado de tranquilidad ventana. Entonces ahí nos ponemos en cuenta de lo frágil que nuestra mente resulta siendo. A pesar de que esta actividad, esta estabilidad, esta paciencia, en todo el mundo estamos de acuerdo. Es muy importante que cuando las cosas son mal, es muy importante seguir teniendo un entendimiento, la comprensión y el cariño hacia los otros seres. Es lo primero que perdemos, ese estado de paz ventana. Una de las noticias de la palabra de Dios permite decir que no hay fuerza por la paz. No hay fuerza por la paz. No hay fuerza por la paz. Cada paz, tanta paz, tanta paz. La paz. La paz es unaIровad. Esa de paz. La paz es unatra. que han tenido un emocionado, que han tenido un emocionado, que han tenido un emocionado, que han sido realmente estructurados. Así que han sido realmente creados por el hell, el hell que no existe. Y aún así, han sido creados por el hell, por aquí y por ahora. Así que, como hablamos de explorar, y también de explorar, o a searching for yourself, we will have some understanding. It's like a headache. What did it cause? I don't know, how much caused it? No, and why is it happening? There's a way of knowing what causes headache, what could make, a way of knowing what causes pain under my cheek. Maybe under my foot. Maybe there's a little rock, just check that out. Something along that line is how we are concerned about in searching for the truth, what the truth makes miserable, or suffering, or pain, or fear, and anxiety. One would have traced that, is that we better check that state of mind for it. And from that, these two, the relevance and importance of the pain is sorrow. So that's what we do, we're concerned about. For some reason. Why is there so much fear YouTube? Certainly? Why are you saying that want some bumps? For a person, I feel like that make unto thousands of gray to see you. Which makes sense that as Kateraft has written ni este estado negativo, de odio, de la rabia, de la ira, de la infelicidad, no es un estado casual, ni un estado neutral, necesitamos empezar a tratar de, como si tenemos un dolor de muero, un dolor en el pie, nos preguntamos que es lo que está causando este dolor, y podemos llegar a entender la causa, quizás, quizás en el pie puede ser una pedrita pequeñita que nos está fastidiando, pero hay una causa específica para el dolor que tenemos, entonces cuando tiene que ver con el estado de la impaciencia, cuando perdemos la paciencia, podemos llegar a entender que Dios tiene una causa específica, estos estados brutales, estos estados emocionales, de la ira, y del odio, no son casual, pueden ser unos estados que casi siempre están con nosotros, y que estamos un poco acostumbrados, y los podemos tolerar, como si no entendiéramos lo disruptivo que pueden llegar a ser, pero estos mismos estados son la causa de los que perdemos la paciencia, que es lo que estamos hablando de nosotros. Since with patience, to learn from patience, it's a lifetime of contemplation, practice, reading, discussion, etc., there's no something we can just have something, it has to be combined with the actual practice, plus than 100 organizations, in English, disabilities. Aprender lo que es la paciencia requiere escuchar, requiere estudiar, contemplar, meditar, practicar, y se demora una vida entera, realmente de la entendimiento de la paciencia, pero mientras tanto, lo que podemos hacer es empezar a contemplar un poco el significado de la paciencia. So, I'd like to talk a little bit about the kind of time also, the benefit to our patients, or the, or the disadvantages of not having enough feelings, so something we can make. The mind is like the body, like the physicists in the body, there are precision, precise. It's not, we think we should watch a person, we don't wish you watch a person, but in reality, it's extremely precise. Así como el cuerpo, el cuerpo físico funciona de una manera precisa, de la misma manera también la mente funciona de una manera precisa. Es como la diferencia entre el agua y el fuego, es algo que se distingue muy común. La bondad es un componente natural de la mente, y cada vez la ira y el odio también es otro componente natural de la mente, y cada uno de esos funciona de una manera específica. So that precision has to be understood, or at least we should be curious about it. We are not as precise as with our mind and its behaviors, and as much as we are precise with the same mind. We are not as precise as with our mind and our mind and our mind. I'll say this in Bolivia, I want to say it here. I sort of made up a metaphor that can't make the point. So if I go to a store, and I say, here's one, Pezua. That's my problem. It appears we had a hundred cents. And I know. So it says what's in the sense of . So let's just say I go to a store, and then buy some, and then cost, say, nine pesos, and say, say 50 cents. y les doy 10 pesos así que les expectan que les return 50 pesos así que no hay que pagar 10 pesos y pero inmediatamente automáticamente ya te vuelve claro que me deben 50 centavos so if the stroke people gives me say 40 cents my mind is going to think you're only 10 more cents so si el cajero o la cajera me devuelve 40 centavos voy a tener muy claro y voy a seguir pensando que me siguen bebiendo y sentados y si me devuelve 50 centavos y si me devuelve 50 centavos y yo voy a seguir pensando OK, puedo crecer una una otra vez y si esta persona sigue buscando en la caja y me da dos centavos y si esta persona sigue buscando en la caja y luego intenta lo mejor que puedas uno más centavo pero voy a seguir un centavo para el resto de mi vida quizás no encuentre el centavo y nos despedimos y lo vemos pero en mi mente siempre va a quedar y me quedo debiendo un centavo can you do that? usted lo hace? ya I think we understand that's the innocent thing, nothing to do but we don't give attention to our state of mind our words we say the thoughts that we think about the behaviors they are literally like a cent they can't it's hard to explain we should not want to go through but let's say for now they matter right we'll just say it's true let's just say it's true you have to figure out it's true or not but let's say it matters right then as an educated intelligent person every word we say every word we say must be counted for because like the cent it is counted it has the fact but all like it's it's like like as how what How la manera en que hablamos y nos comunicamos, hasta cada pensamiento que tenemos tiene el mismo peso, así de la misma manera que estamos pendientes hasta el último centavo. Esta noche no les voy a explicar cómo es mi función a eso, pero para una persona educada, puede al menos empezar a considerar que todos los hechos físicos, comunicativos, orales, también mentales, pueden negar a tener la misma importancia y el mismo peso equivocada como estamos hablando con nosotros. When it comes to our own impatience, we are absolutely jealous. We are absolutely under a tentative of our favors. Forget about our lives that we are going to be moved to others. We are not even aware that we are causing ourselves to be miserable. Cuando viene el tema de sus comportamientos, somos totalmente descuidados, no le prestamos atención, no nos enfocamos en esto, quizás no consideramos el mal que nosotros mismos nos estamos causando al perder la paciencia y quizás es que menos el daño que le podemos hacer una cosa más que nos enfocamos en la vida, y si no, no me importa si no me importa de que me diga la siguiente frase, que hay gente que están mal que sepan, que sepan 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 y las personas están en la boca y caen y se están en elек con la boca y no pueden aprender cómo se han sufriendo si pueden ver. La boca de la boca es detinger de la boca y esta es exactamente lo que pasa cuando Cuando it comes to our emotions, fears, while it comes to threats, when it comes to aggressions by somebody or by ourselves, we just never connect like that person in sanity que la opritó it is really coming up from within ourselves and from our side They're provoked by these incidental and yet precise negative emotions. Something you never looked in chat. Something like poison that's stuck in your eyes. Something like foam that's stuck under your feet. Something that need to precisely pull that out. That's the commanding prayer for the heart. It's not really important. I hope that I'm going to be able to understand what I'm going to say. But I've seen, not personally, but in the movies, people who are exquisite people who have been in love and who start to put their head in front of the wall. And they come to feel pain and they start to feel pain and they start to feel pain. de cabeza, o ese mareo, ese malestar, tiene que ver con este hecho más sencillo, de cierta manera, que nos están dando contra la pared. De esta misma manera, todos los sufrimientos y las penas que pasamos nosotros en las inseguridades, en las ansiedades, todas las amenazas que sentimos, todos los temores. Realmente no es necesariamente que venga desde algo fuera de nosotros, quizás tampoco es algo que esté ocurriendo dentro de nosotros. Si no pueden ser estos incidentes pequeños, estas cosas repetitivas que no hemos reconocido y que necesitamos extraer un poco, como una espina dentro del dedo, como algo de miedo que tengamos en el ojo, es algo que necesitamos identificar, algo casual que está muy relacionado a la malestar y la pena que estamos sintiendo. Entonces, hablaremos un poco de cosas tangibles, de los pros y los contras de la paciencia y de la paciencia. Entonces, hablaremos primero de las ventajas de estos sentimientos negativos, del fastidio, de la ira, del odio, que son los opuestos de la paciencia. En la actualidad, el odio por la ira y la inciencia atrae lo más daño. No, no, no. No, no. Eres una experiencia mental sobre los propios crifos. No, sí. No, no. Y no, no, no. . No, no. Lo... Webzos te some me en cuando lo damos a ir a mi ojo, pero al semiño, y a lo de noche que se levanta. Cuando se levanta, ella se levanta. Es el paso del tiempo que se levanta a la piel y se levanta. quizás esto es algo que ustedes han pasado cuando yo era joven y después de acostarme a dormir mis amigos, mis compañeros del cuerpo me despertaban teniendo algo en la oreja y no solo eso me fastidiaba quizás todos ustedes pueden entender que ese es el momento más peor que podemos experimentar es que despertamos, porque a mí me despierta so when it disturbs my sleep I wake up and I get in and that is perfect for them that's just the wrong person somehow I'm providing them what they are looking for they are having a great time looking at my own face they are having a great time looking at my own face so one day I was really thinking I use my human power it's a wide inch I'm going to come back it's just reacting to what they want and they can't help they are having a good time excuse me y cae en cuenta que yo era el que les estaba dando una oportunidad para divertirse que era mi reacción que nos estaba dando precisamente lo que ellos estaba buscando divertirse en ellos once I got that figure that out next time one day one day one day one day one day one day y cuando nadie cuenta lo que estaba pasando la próxima vez que trataron de hacer eso el chino hay por momentos Esto es sencillo, pero puede ser tan cómico. Esto es sencillo, pero puede ser tan cómico. No hay nadie en la universidad que dice que no es tan cómico. Y eso es lo que yo decía en la física de la mente. No hay nadie en la universidad que no es tan cómico. La impaciencia puede excluir en la paz mental, también en las relaciones, también puede ser para las familias. Y lo que estaba diciendo es que no hay ningún ser en el universo que ame odiar. No existe ese ser que ame el odio o ame odiar la otra cosa. Y eso es lo que estaba refiriendo antes de la precisión, como la física, la fuerza, la gravedad, que hay una conexión entre los dos. La impaciencia es preparada para la fuerza. Y es muy importante para la fuerza, porque la fuerza, la impaciencia, la fuerza, la fuerza, la fuerza. La impaciencia es una manera de describir la impaciencia, porque es algo que puede describir cualquier cosa. Algo por lo cual hemos trabajado mucho tiempo. Así de la misma manera que podemos haber pasado mucho tiempo construyendo nuestra casa. Fuego en un muy corto tiempo poder destruir esa casa que duramos tanto tiempo. Y tanto es medio construyendo. De la misma manera la impaciencia, en el mismo modo destructivo, en nuestras vidas que el fuego que destruimos. El último momento es que al menos no tienes que empecarse el cuerpo. Y no tienes que empecarse la misma manera. El único momento es que no tienes que empecarse el cuerpo. esa es la única ira que les puede gustar a uno de ustedes es la ira de sus propios hijos cuando son infantes, pequeñitos, no les pueden molestar mucho la ira de un hijo porque no pueden tolerar en parte porque pueden ver el trasfondo de esa ira con su comprensión y con su amor y su paciencia eso va a cambiar, no estoy sugeriendo que de ella cuando crecen sus hijos aceptarle la ira de la misma manera porque eso también cambia y puede ser constructivo pero en esos casos se debe tratar de una manera diferente en este nivel, si generosa, si eres generosa, si eres generosa, si eres extremo generosa en realidad es que tú o tú o tú que realmente salvaste tu vida de la generosa en este caso, si eres malvito y indestructible, ¿Qué es eso? para compensar para compensar lo que es missing pero 99 personas no tienen los recursos dentro de ellos y por lo que falla por eso no puedes esperar que las personas son buenas a ti no importa lo que eres si eres feliz y eres una persona y eres una persona y eres más likely a fall y serás y serás si o 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 por ejemplo, si pensamos que hay una persona muy generosa hacia usted, quizás tan generosa que le ha salvado la vida y usted va a sentirse muy agradecido hacia esa persona pero puede resultar que esta persona también tiene mucha impaciencia, mucha ira lo natural es que a pesar de que se sienta agradecido por la generosidad de esta persona lo más natural puede ser que se va a relacionar hacia la ira o la impaciencia de esa persona es algo natural en el ser humano que relacionamos o rechazamos la impaciencia o el odio o la ira de una persona aunque esta misma persona sea la que quizás hasta nos ha salvado la vida pero puede haber una persona que a pesar de que sienta esto también puede utilizar un poco su salud y entendimiento y ver más allá de la ira o del odio de una persona y puede llegar a entender el comportamiento de una persona entonces podemos entender que de la misma manera nuestro comportamiento va a afectar a los demás y si es que no nos damos constantemente con personas muy sabias que puedan aplicar la sabiduría, la comprensión, nos va a ir mucho mejor si podemos recordarnos de aplicar la paciencia y de entender cómo es que funciona esta física y de nuestros comportamientos, el efecto que tiene nosotros sobre nosotros sino también en los sentimientos de los demás y la impaciencia no solo es destructiva, sino que también es fea la impaciencia no solo es destructiva, sino que también es fea si ustedes se encuentran con una persona, o con una persona es decir, si, ustedes encuentran con una persona, o ven a la persona frente suyo en la calle que les parece atractivo o que les parece linda si en un momento esta persona llega a decir que es algo malo usted o que va a insultarlos instantáneamente esa belleza se va a desaparecer y la persona le va a aparecer la fea no one says oh i love this person who is straight in culture nadie nos vamos a decir oh si lo quiero tanto esta persona porque esta persona es nerviosa eso nunca ocurre siempre digo, siempre escucho oh, me gusta esta persona que está bien y que está bien 100% son tan compasivas son tan compasas chances are for people who envision success whether it's peace of mind or even business or relationship anything you do the chances for those individual people unless by share or not that they have some promise in the past which you notice every now and then you know at the international level but in the real life in the real life even if they succeed they wouldn't destroy the facts that's always the case para tener éxito en cualquier cosa es necesario tener la paciencia aunque podamos ver algunos ejemplos a nivel internacional en que personas que no son pacientes puede tener mucho éxito pero para la mayoría de nosotros el éxito depende de la paciencia si están curiosos de las enseñanzas del Buda al nivel del karma esta es una manera que vas a experimentar el karma instantáneamente no deja de cambiar salida del karma take a walk take a walk on the streets downtown Buenos Aires meet a hundred people and say nasty things to them and chances are that no one not a single person unless that person is either crazy or they're enlightened except that it's a type of all people who just will be just what he does tener amnizas dissonant bueno salir a caminar en las calles del centro de Buenos Aires y las primeras cien personas con quien se encuentren díganle algo amado o que son de Dios y al menos que una o dos de estas personas sean completamente desquiciadas o locas o que sean de adivinadas o sean muda chances son que todas estas personas usted le va a karmar estas cien personas o sea que ese es el tipo de precisión de lo que yo estaba hablando este es lo que se llama el karma y la niña y la niña o sea que tal 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 100%, except for those two types of individuals who are loving. Is it guaranteed? Is it absolutely guaranteed? If you love them, they love you. This is what we call the moral ground. The moral truth, or very good. If you have a person, you can say something. Or a person, you can say something. Or a person, you can say something. And chances are, at least one or two of these people, one of the people that we have mentioned, or how they are associated with you. All the people who are loving you, would like to be with you. This is the most important thing. If we show love, if we show love, if we show hope, the people will be with you. And they will want to be with you. And we will be with you. Patience, lack of pain, which is a patient, it requires patience. It is not an idea. It is a video experience. It is not a human idea. It is not a Buddhist. It is not a Christian. It is nothing. It is just a class to all who have feelings of their own, who have mind of their own, who feel the feelings of our experiences. Anybody from humans to animals, you will notice your animals, you know them, they don't know what that is. We need them, they don't know what that is. So, this kind of reality, like this is, right? Like I mentioned, force of gravity, a blast of all. Patience, kindness, pain, they block all in this relief. And it has an effect on us. And so, what is the truth, the patience for the absence of the evil of the evil. It is a nature universal. It is not about a religion and not about any culture. Es algo que cualquier ser sensible, cualquier ser común a la mente, se trata de la experiencia en la mente de cada individuo, del estado de la ausencia del odio, del estado de la ausencia de la ira, del estado de la ausencia de la impaciencia. En esa mente va a poder surgir la experiencia de la paz y de la ausencia, y tiene que ver con un individuo que pueda experimentar, un individuo que pueda sentir, que tenga una capacidad de sentir. Especialmente, a los que se encuentran a la paz mucho mejor. Es muy agradable y muy agradable. Y la gente se trata de la gente. Cuando piensas que alguien es bueno, se piensas que alguien es bueno, se piensas en su interior, y se piensas en la parte de eso. Y se piensas que... No hay gente que piensas en la dirección, o en la dirección, o en la dirección, y luego pero si ustedes están bien a mí es que si tienes que ver si ustedes son muy agradables si ellos son muy agradables su opacidad su opacidad sus opacidad su opacidad si no no se ve si no se ve ese opacidad porque no se ve y las leyes en la vida y las leyes en las leyes o tuos o tuos y el cazón y este es lo que le dive en la vida pero no sabemos La que nos afecta a cada uno de nosotros, y hasta puede afectar nuestra apariencia las personas que son más pacientes usen más como dice, un poco más grudo no usen tan feitas porque si veo un grupo de personas que se los están acercando y no nos senten muy atractivas ni muy a la moda ni muy lindos ni vestidos quizás un poquito como vehículos pero si vemos que nos tratan bien que nos tratan con dignidad que nos traen respeto esa fealdad se va a desaparecer se va a desaparecer se va a desvanecer en un instante entonces ahí podemos ver que hay algo que nos atrae a las personas que nos atraemos es más estas cualidades que nos atraen que podemos creer que es la apariencia física que nos atrae a las personas que nos atrae a los hombros pero realmente puede tener más que ver con las cualidades mentales que tanto valoramos que nos hacen atractivas y de la misma manera si nuestro comportamiento es negativo y no vamos a lucir feo a los demás entonces es importante no tirar tener en cuenta la precisión de cómo es que funciona el estado mental de cada uno de nosotros y cómo es que nos estamos afectando e influenciando de una manera precisa en lo que estaba diciendo antes de la fuerza de la gravedad esto existe en la mente de cada uno de nosotros y para poder llegar a lograr la felicidad y una paz o lo que sea que queramos lograr cada uno de nosotros es el final poder entender las causas de la felicidad la felicidad de la felicidad de la felicidad factor de la felicidad de la felicidad de la Kommun��idad amos por el en la felicidad que ya en www.ang, ¿Qué es lo que se llama? Eso sería el gran desafío, el gran desafío de tener que ver que hay algo que hay en los pacientes. Y cuando se enfrenta estos desafíos, se van a ser confiados. Es natural, por supuesto. En ese momento, pacientes son los más úsos en U.S. Los pacientes son los más úsos en U.S. Eso es todo el mundo, que es importante, estas cosas me asesino y... y... eso cuando se aprende a la paciencia a su disorders seriamente es que hay más que en la medida que ha escrito fue los espíritus que puede ser algo positivo practicar la paciencia no quiere decir de que vamos a poder hacerlo pero al menos se nos puede ocurrir la idea de que es posible practicar la paciencia y si llega el momento en que tomamos esa oportunidad y nos atrevemos y logramos al menos recordarnos de la posibilidad de que hay un valor en la virtud de la paciencia y luego puede surgir otra cosa siguiente que puede surgir que es que digamos no, realmente no creo que en la paciencia en este momento necesito reaccionar con hostilidad, con rabia o con movimiento eso es normal, eso es lo que nos pasa a casi todos nosotros quizás también si tenemos ese momento de lucidez se nos puede ocurrir de que si aplicamos la paciencia quizás se van a aprovecharlas de nosotros esto es totalmente normal y humano porque hasta ahora quizás no podemos llegar a la profundidad de realmente personal de que la paciencia es algo bueno y algo positivo entonces si llega el momento en que lo vamos a practicar y les pasa algo así ese no es el fin es importante tener en cuenta que hay algo más allá de esta experiencia que tenemos de que la paciencia nos está enseñando es aguantar las dificultades en nuestras vidas es no miseria es no que es que que necesitamos avanzarnos el abuso de otras personas o el maltrato de las otras personas o que necesitamos avanzar en los retos o las amenazas o las dificultades en nuestras vidas en el contrario paciencia significa desafiar 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 la paciencia se trata más de retar la negatividad de retar a los muros de retar a las 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 tres tres y dos su dos voces son dos 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 e dos la diferencia de las enseñanzas de Buda es que tienen que ver con la capacidad de cada uno de nosotros por ejemplo Buda would break down the events ... ... O que si es abominado? ¿No es que hagan? ¿Es que, de verdad, вдруг es abominado? ¿Es que hagan enfermedad? ¿Es que ya no hay que suceder? ¿Es que no exist? ¿Es algo que existe? ¿Es algo que existe? Se la cosa que tiene la consecuencia de que algo hagan a la siguiente cosa que tiene, o que hagan. ¿Es algo que no exista? ¿Es que no existen? ... ... ... ... ... ... El problema es que no es nada más para siempre, si es bueno o nada más para siempre. Así que nos enseñamos a ser más recisos. En el caso de la presencia, nos enseñamos a la causa más que la resulta. La causa de la enfermedad, la miseria, la ansiedad. Cuando yo estoy distrusting y preocupado, hay una causa, pero no hay una cosa. Yo debería ser más preocupado con la causa. Es una manera importante de cómo se trata de la enfermedad. ¿Qué es lo que se trata de la enfermedad? La sensación de salud es una característica. Identifica los componentes en cada experiencia que tenemos. Por ejemplo, si estamos sufriendo por algo que todavía no ha pasado, estamos preocupándonos con tener mucha ansiedad. Es algo que todavía no existe. A la vez, si sufrimos por algo que ya pasó, pero seguimos sufriendo por eso, de la misma manera eso tampoco ya existe. O si estamos sufriendo por algo que está pasando en este momento, podemos reconocer que en el próximo instante hay que dejar de existir. Entonces, de esta manera podemos aplicar las enseñanzas de la enfermedad o la manera en que la enfermedad nos enseña a entender nuestra experiencia y también rastrear las causas de lo que nos pasa. No sólo de lo negativo, sino también de lo positivo. De hecho, si queremos disfrutar de más felicidad, es importante enfocarnos no sólo en el resultado de lo que nos está pasando, sino en las causas. Digamos, cuando tiene que ver con el sufrimiento, no tanto tratar de evitar el sufrimiento en sí, pero mucho más efectivo es tratar de evitar la causa del sufrimiento. De la misma manera si queremos la felicidad, no tanto enfocar en tener la felicidad o vivirla, sino en continuar las causas en esa felicidad. De esa manera las enseñanzas de Buda son muy necesitas. Bauta son muy necesitas. Um, el sufrimiento es Одin, el sufrimiento es un sufrimiento, pero si quieres ver una, todas las cosas necesitas. Es un sufrimiento es muy difícil. The theory will take you back to where you suffered. In other words, if I am an angry person and next to me is the Buddha sitting there and you will harm both of us. One of them will not be harmed. La primera palabra es Mär 所以, en contrario, es con un confusion con el genero y el traduario Siendo con el受cliferamiento y cuando empare свои por lo mismo, no en el mundo. Y eso es el gran trabajo. Es algo para pensar. Y te voy a dar algunos ejemplos de lo que es para pensar. Pero siempre va a terminar en cada uno de nosotros. Ser propio. Y quizás esto es algo que lo podemos tomar como una teoría o como una tesis para comprobarlo, para ver a dónde nos conlleva de cualquier experiencia de valor, de sufrimiento, de ansiedad, de temor lo que tienen en común es ser propio. Por decir, si no soy una persona rabiosa y a lado mío está sentado en Buda y todos ustedes o no de ustedes nos va a causar daño a los dos. Solo uno de nosotros va a estar maltratado. Y ese voy a ser yo. El Buda no se va a maltratar. De hecho se dice que Buda es la habilidad de no ser maltratado. No ser maltratado. Entonces ahí podemos ver que lo que es el dolor o el sufrimiento tiene que ver con una persona afuera que quizás nos está haciendo con alguien. Pero también mucho tiene que ver con hablar uno de nosotros. Y nuestra capacidad para ser susceptibles o vulnerables habrá algo que nos hace en un mundo externo. No hay nadie en el mundo que les esté haciendo daño. No hay nadie en el mundo que le podrás creer en él. La única es la misma, la otra. En el mundo que le podrás creer. Pero hay alguien que le podrás creer en la misma. Sá de puta, la otra. Es decir que el mundo que le podrás creer en él. Y el mundo que le podrás creer en él. imagínense también que hay un ser en duda yo personalmente creo en el duda pero ustedes pueden también tratar de imaginarse que es un duda y este ser, imagínense que todo el mundo que está haciendo amar a este ser este sería un ser que lo seguiría pasando muy bien así que en el computadoras podemos decir que todo el daño que nos llega a nosotros es cuando nosotros vemos oprimiendo nuestro propio botón el creyente y maestro de Shantideva dice que no podemos pedirle a esperar algo que está en la mente el santo, el sabio, el indio Shantideva nos enseña que no debemos esperar tener la expectativa de que todo el mundo en el mundo, en el mundo, en el mundo, en el mundo, en el mundo hacia nosotros ahí mismo nos indica que tener esa expectativa es de ser algo imposible en otro lado, nuestro pensamiento no puede ser basado en cuando y si no hay alguien que está en la mente y si no hay alguien que está haciendo eso si lo haces, eso te asegura que te vas a estar enfermos entonces podemos pensar de que no podemos tener la esperanza de que vamos a estar felices y tranquilos cuando llegue el día y que nadie nos va a hacer un mal o un mal si pensamos de esta manera, eso mismo garantiza que vamos a sufrir por siempre Nuestro estado de paz mental solo puede llevarse a cabo si dejamos de sentir que nos vamos a afectar por el daño de los demás y usted no puede ser nada más en lo de los demás sensores estoy que intento demostrar que la uquicidio cada vez se heav Kahfasi si sólo incaricampi a este descanso si yo había que pedir o algo que indica todos los siguientes no mejor beans sin ¿Qué es lo que está pasando? la misma mano y lo que se ha pasado a todos y estén desde el mismo virus. That is as good as saying some of the problems, some of the values, that kind of things. Es igual que decir que ya hay una mamá, ya hay una resulta, ya hay una vida, así de esa manera. So, next day or third day, when I return back, some of you will be an activist. You will be sick. You will do. But most will not be sick. How come I gave the same day to everybody? What do you think? This is a cataract. This is a cataract. He is a cataract. He is a cataract. que el paciente es tu espíritu, y el paciente es tu espíritu. Y nadie te puede. Y siempre hay que protegerse. Y no solo protege yourself, solo protege others. Y si protege others, te protege en return. No hay nadie en la mundo que te lo le gusta, que te care, que te lo sientes. Excepto la paciente. y así de la misma manera que cada uno de nosotros tiene un sistema de defensas fuerte que nos proteja de las enfermedades, la paciencia es su fuerza, es lo que va a proteger, lo que va a acompañar y es no solo la protección bien para usted mismo, sino también es la protección también para los bienes y ahora que tenemos que tener un poco tiempo, voy a decir un poco más de las palabras es decir, tengo ustedes poco, y quisiera también ser como ustedes, llevar una pregunta, escucharlo antes de eso, algunas cosas más, otras cosas que quisieran decir let's say 100, make sure, make sure 100, give up this interesting idea but here's another thing, of course, there's one nagging feeling in our mind yes, my patience, it's not spirit, I don't know what you're talking about but, the word but but for that, I have one point or two so, hopefully, that you don't tilt yourself to that what part of this end our vision the patient side is Si nadie haces mí, yo voy a ser muy paciente con todas las personas. Creo que yo creo que es muy bueno. Y si la gente me hace ningún mal, yo voy a ser muy paciente con todas las personas. No, 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 no. Pero también nos podemos sentir un poco tontos aguantando daños y nos podemos sentir como que nos estamos dejando abusar. Eso también nos puede hacer sentir como un poco bobos, idiotas, o estúpidos. Eso también es muy común. Anyway, my list is, let us say dedication is the value of what the writer said, how do we get the dedication to the writer's question? How, I would say, you take a lifetime to experiment. The good news is you get better and better. The methodology is there's no absolute rule. You can make it on as long as you win. There's no one way, one technique to help you overcome your patients. Always do. Every event is different. Every episode is different. Actually, it's good news. Then you have more options for how to do it. If there's one-to-one way, you probably will not succeed. It's good news. Yourself, your experience, your friends, your enemies, your success, your failures, everything you need to use as resources to empower yourself. If you discriminate, it doesn't actually fall once. In fact, that means can be good work. Now, that is not, you never hear that, but start thinking about it. Ismael All the things that happen in my life, all the actions, all the events, all the experiences in private, que todo esto puede ser una cosa que los apoye a cómo desarrollar la paciencia, cómo desarrollar el entendimiento. Hasta las mismas experiencias negativas, quizás esto es algo que no se escucha mucho, pero hasta las mismas cosas negativas pueden ayudarnos a desarrollar la paciencia. So I already gave you a hint. But there's one way, only one source, you get your patience. And guess what is that source? Whenever we say one, it's kind of difficult to see my mind. Cada vez que se dice solo uno, es un poco peligroso. But anyway, just for fun of me, what if there's one particular source where we have something? Thank you. I think we're going to not speak it, say it in this case. No, no, no. Experience and patience. No, no, no. Once on experience. Yeah, that's good. But I want a little bit more specific. There's nothing in the world that's not our experience. So it's too big. Everything is experience. Let's be more, what do you call it? A little bit more specific. It's true, of course. Si, it's going to be a little bit better. Here's the question. Where do we get our patience? What source? There must be some source. What else are good? That's it. The difficult things. The harms. The challenges. All the miseries. Every negative things. We never thought that there's something in this. Then, Of course, unless we train ourselves, we're not going to learn. That's why we have some. But if we train our mind, open up heart, learn, how do we work out? Remember, how has not ended. Remember? So don't follow me, don't follow Vida. Think for yourself. How do I do this? Buddha's message is, think for yourself. Is that right? Am I right? So that's an extremely important message, of course, now? You know what patience is? That's something that you probably need. Is that right? Am I right? Am I right? Lift your fulfilling, o first thing to listen, we're nutri reading. That humanity, the bodies, the level of intelligence, , , los obstáculos, las mismas dificultades, el sufrimiento, la inseguridad, los momentos, las amenazas, es el único lugar donde vamos a poder encontrar la manera de cultivar la ciencia. Las mismas cosas que tanto estamos tratando de evitar, esas mismas son la fuente de lo que vamos a encontrar con la ciencia. Pero recuerden, cómo se hace es que eso toma una vida entera, y cada caso es diferente, pero cada circunstancia negativa, cada dificultad, cada reto, es una oportunidad para que cada uno de nosotros aprendamos a pensar por nosotros mismos, y la práctica de cómo es que vamos a encontrar la paciencia, se va a decorar una vida entera, pero las dificultades es el lugar donde, es el único lugar donde vamos a poder removed. ¿Qué es lo que te pienso? ¿Cómo te doy con el tiempo? ¿Cómo te preocupa? ¿Y si te hace una audiencia? que en este aspecto debería seguir en este aspecto. Tenemos que cambiar nuestro pensamiento. Subtítulos, hay algunos objetivos subterráneos, y un parte de subterráneos es subterráneos. ¿Lo entiendes? Si, es un objetivo subterráneos es un objetivo más. No, no en cualquier otro lado. Es difícil de ver qué es lo que estamos responsable. Pero ahora, solo para la fun de la vida. ¿Quién es lo que estamos responsable? No en la igualdad, pero en cualquier otro lado. Entonces, lo bien en adelante, les pido que no hay ninguna cosa, al menos que me sigan a mí. Y eso es que debemos cambiar de manera que utilizamos la vitalidad y lo que tenemos en cada uno de los ojos. Porque en inglés se dice más, y lo que es, es que sí existe el sufrimiento y es algo que contiene el objetivo, pero también lo es objetivo. Y podemos empezar a considerar que tal vez mucho es subjetivo, hasta ahora el sufrimiento subjetivo es objetivo. Pero al menos considerar que tenemos que sufrir. Pero quizás nosotros mismos estamos creando la experiencia del sufrimiento, más de lo que está pasando, o una obsaderación, o una forma de ver las cosas equivocadamente. Pero al menos considerar y pensar, no de una manera negativa, de que, oh, sí, sufrimiento, lo mismo lo estoy creando, lo mismo 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 sufro. No de una manera negativa, sino de una manera que nos pueda dar un poco de libertad, un poco de esperanza y también de levantarnos en la vida. En el buddhismo, el simbolismo es muy importante. Uno de los simbolismos es la flor de la flor. Y hay una paradaxia en la flor de la flor. La flor es muy buena, muy fresca, muy atraente. Y la paradaxia es que la flor de la flor siempre se crea en la flor de la flor. La flor es muy buena, de la flor, margarita, de las montanillas, de la flor, y el fresco. pero es probable que brindle y estén los problemas de la verdad nuestra mente es como un versículo pero parece que se sienta profundamente en el edificio En el budismo usamos mucho el simbolismo y un símbolo muy común es el símbolo de la flor del horno. Y la flor del horno solo crece en las aguas sucias, de barro, de basura, no se va a ver creciendo la flor del horno en las aguas limpias de puras. Pero a la vez de que sale de estas aguas cochinas, la flor del horno siempre logra salir perfectamente pura, perfectamente limpia, sin ninguna mancha, es lo que quiere decir, la pureza en el budismo, sin ninguna mancha. Eso nos puede indicar de que nuestra mente es pura, la naturaleza de nuestra propia mente no tiene manchas, es como maculada, es limpia, pura. Pero desafortunadamente, o afortunadamente, el único ambiente en el que puede crecer es el ambiente de los retos, de la dificultad, del mugre y del sufrimiento. Es una lucha de la naturaleza de la naturaleza de las aguas. Esto es verdad pero no es lo que pasa en todos lados. En China, en uno particular spot, en todo el país congestionado. Entonces este es un grupo que se llama Tim Cam. Y a todos los que nos pones, tienen que despegar. Y a todos los que nos pones, se pones en el cuerpo. Y a todos los que nos pones. Una metáfora quizás no tan bonita, hoy creo que fue en YouTube, en algún lugar en la China. Sí, es verdad que no todo en la China, pero en algún lugar específico. Ok, YouTube, que hay un hombre que tiene una nata y la viene lavando y se van a lugares donde hay más congestion, donde hay más gente. Y entonces en el momento en que la persona, cualquier persona vaya a detectar, entonces este tipo pone la nata debajo para agarrar. Y más bonita hacer eso, solo lleva a la casa. Y más bonita, porque hay tres hijos que no quieren que la nata. Yo mismo de niño, me hice en el pivot, cuando la vaca está lista para soltarlo, levanta la cola. y yo era uno de tres, y entre los tres tratábamos de ver cuán es el primero que iba a llegar. En fin, si te pones el otro, cuando tienes dificultad, te pones el otro, te pones la de la vida, este es lo que te pones en el nivel de la fuerza. Cuando te pones, te pones, te pones la la, te pones, este es bueno, este es para ser un buen objetivo. y y cuando te lo diría en la mano, y siempre te dicen ah, es lo que pasa, y me dicen ah, esto es bueno, esto es bueno, yo tengo la charla esto significa que hay algo en la charla como si lo tienes en la figura cuando la pinta en la figura cuando la pinta en la pinta, significa que no se lo pinta ¿verdad? alguien es realmente a la manera de... ¿Qué es lo que se puede hacer? porque el destino tiene mucho valor, se usa como abono y tiene muchos otros usos. Entonces, de esta manera, los abusos que recibimos, el trato que recibimos, es podernos correr hasta este sistema de usarlo como abono. Es la única manera que podemos saludarnos, podemos empezar a pensar de una manera más educada, en cambio de cuando estemos sufriendo en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestras familias, empiezan a surgir las dificultades en cambio de alejarnos o de pensar que esto es algo amargo, o dejar de evitarlo. No, acá adelante podemos pensar, esto es algo bueno, esto es algo positivo. Aquí puede haber una ventaja propia que yo puedo utilizar esto para desarrollar. Y de esa manera, poco a poco, empezar a poder desarrollar, no solo una manera nueva de pensar, sino también un poco de flexibilidad. Y también empezar a tomar las riendas de nuestras vidas, y intentar tomar las riendas de lo que nos pasa a cada uno de nosotros. Solo porque hay un objetivo, nos está pasando, nos vamos a dejar privar por eso. También podemos decir, ah, esto es algo bueno, esto es algo positivo, aquí hay algo para mí. Y empezar de esa manera, hay una interpretación de lo que nos está pasando, que puede cambiar nuestra experiencia. Antes de hacer una pregunta, quiero decir, quiero decir, esto es algo bueno, Sucfering es no es un gran problema. Creo que el gran problema es el sufrimiento de sufrimiento. Por lo que tenemos la diferencia entre la ambión y la ambión. Aquí hay una sufrimiento, hay una sufrimiento de sufrimiento, no es sufrimiento, sufrimiento de sufrimiento. Y la sacral contra el sufrimiento de sufrimiento. Por lo que tenemos que darофé al futuro. No, esto es algo bueno, no es que muchas más. Pero ¿qué más? ¿Cómo es que nosotros sufrimiento? ¡No! ¿Qué más? ¡No! ¡No! es interesante so we can take a step since the pain of suffering this is the pain of suffering this is the pain of suffering you alright no I'm not responding but again I mean we must change take the kingdom of yoga podemos entender que si hay su trinidad en la vida pero podemos empezar a pensarlo de una manera diferente y podemos ver una gran diferencia entre los humanos y por ejemplo los animales los animales y los humanos a los sufrimos pero con los animales el sufrimiento es muy corto sufren cuando tienen hambre sufren cuando tienen frío en contraste nosotros los humanos sufrimos encima de ese sufrimiento de hecho nuestro sufrimiento real es muy pequeño lo que realmente lo único que sufrimos la gran parte la gran componente de nuestro sufrimiento es lo que nosotros único exageramos o añadimos al sufrimiento por la manera en que pensamos por la manera en que nos comportamos que sufrimos y también sufrimos por el sufrimiento y es la gran parte que nos hace daño no solo a nosotros mismos sino a la manera en que nos comportamos que lidiamos con los problemas y también que tratamos a los demás y es importante poder distinguir porque la vida va a tener sufrimientos pero no es necesario añadirle o exagerar lo que nos está pasando en la vida y 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 ¿Qué es lo que se trata de la realidad? No matter how much I eat, it's not my work. Is that right? If they are separate, physical and mental are separate. Patience has to be in the state of the mind. You understand? So what they're saying is train your mind to be powerful, to be kind, whatever else that comes with it. And then take action. But most people think that taking action cannot be done with patience. That's why the question brings that kind of reaction. You can take action easily. There are very impatient people who don't take actions. You see that? It doesn't mean they're patient. Right? So the mind and action are separate. You can help people with anger. You can help people with kindness. You can harm people with peace of mind or with hate. In fact, I saw in movies. Magnum movies. Like gangster movies. These gangsters knew what patience is. Oh yes. Now I always was moving from the dark point. I see all these things was coming on the second point. And these big boys tell the little one. The little one is saying let's kill them all. And big boys say, don't be any. And he says, why? Even the gangsters knows the power of patience. Even the gangsters knows to do the evil that you require patience. It is telling these little ones saying you lose the sense of justice. There's so much to be understood there. So your question is good except the answer will come in the course of your life. But it gives you something to think about. And the same way, if you are suffering emotionally, no matter how much food I can give you, that will help you. So it is very important to distinguish these two. What is the physical aspect and what is the mental aspect. The pacience is a mental aspect in each one of us. For example, you can do an act of bondage with pacience. Or you can do the same act of bondage with impacience. In the same way, you can do an act of bondage with impacience and even a patient. And you can act and act more and be very patient or be even patient. And there is also a person who is very patient who does not see anything. This doesn't mean that it is a patient person. De hecho también me gustan las películas, las películas pero yo las veo desde un punto de vista etártico, las películas de las mafias, esas mismas películas hay menos de que hasta los mismos mafiosos saben entender el poder de la paciencia y hay escenas en que está el jefe, la mafia, enseñándole a sus inferiores y el inferior le dice, ah debemos ir y matarnos ya todos y se ve todo diciendo, ahí mismo vemos que hasta una persona en cometer un acto de maldad tiene paciencia y me dice, bueno y por qué no vamos a matarnos ya todos de una vez y la respuesta es que la ira o el odio puede destruir el juicio que tenemos entonces hasta una persona queriendo cometer el acto peor que se puede cometer y la vida de una persona, hasta una persona tan mala como esa puede ser muy paciente entonces nos toca entender la diferencia puede haber un acto de maldad o de maldad o de maldad o de maldad o sin paciencia pero entender de que lo que vamos a hacer es que mejor que sea que venga desde el estado mental que contiene la paciencia ¿Una pregunta? ¿Bueno? ¿Bueno? So I will add what we're thinking about just we had something So we have some patients are the mind minds operating system understand that this part of the basic operating system at the moment is in set. So you can imagine a computer, there's a flaw in the operating system, everything else will go wrong, no matter how it looks around it. Something down the line will show the glitch that this is not working. So patience is not an optional thing, breathing like the air we breathe is not an optional thing. Kindness is not an optional thing when people ask to do our kind and we have a lot of misunderstandings basically. So keep that in mind because we are very tempted and that's why it happens. Most of the greatest evil on the earth were done by good people or we think that we do good. That's why religion plays a major role. Most of the world has religious backdrop. People are so convinced that what we do is right. You are probably right, you are right. There is injustice there, there is evil there, people are harming there. But never knowing that we are heartless. We are the center of that evil. Our aim, our implications. That's why the feeling, again and again, the root is always there. You are always chopping it in. It's going to grow. So that's the very important part. I keep asking that question anyway. So thank you very much everyone. I thank you once again Professor Rahul and Professor, you know, I'm sorry for that. I'm sorry for that. My wife is a lot. Thank you very much for both of you. And thanks to everyone of you. Peace and me this week. Thank you. Thank you. Thank you. And again, just repeat. Thank you very much about this. And go as far as you can go in exploring the power of issues. You might find something meaningful there. It's so hard. I say this not because I know. But at least we have a backdrop of someone throughout the centuries. 2,500 years of human thinking is invested in these kinds of ideas. So there must be something good in it that we can't get it. Or we are the smartest of our mission. We know better than all of us. We have two choices. We have three choices and we all are the best to do it. So if we have two questions, how would we have three choices and you will get one more than us? In that case, think about it. I want to add an answer to the question before. If you have a discussion about you. I want to reiterate that the patience is a component of the mental. But not only that is part of the mind of each of us. nosotros se puede comparar al sistema de operaciones de un computador. Asimismo, es una parte esencial de la mente, de la mente, la paciencia. Si algo está funcionando mal con el operating system del computador, tarde o temprano va a salir la falla. De la misma manera, si nuestro sistema no funciona con la paciencia, de si no se reconoce tarde o temprano, va a salir el error, va a salir la falla. Entonces es importante recordar esto. Y tenemos, al menos yo siento que tengo el respaldo de un individuo cuyas enseñanzas han sobrevivido más de 2.000 años. Quizás si ustedes no lo tienen, quizás son las personas más afortunadas sobre la tierra. O podemos también considerar que también nos podemos apoyar sobre estas enseñanzas que han durado tanto tiempo. Por último, les quiero sugerir que experimenten, que traten cada uno de ustedes recordando la paciencia y el valor que pueden tener en sus vidas. También recordar y creer que es algo neto de cada uno de la mente, de cada uno de ustedes. La mente conviene en la paciencia. La naturaleza de la mente es la bondad, es la compasión, también es la paciencia. Y de esa manera, caso por caso, ya tienen amigos una base de sabiendo que da el positivo y el resposo en la paciencia, pero al momento de practicarlo, les va a tomar una vida entera. Y por último, les quiero dar unas gracias a todos ustedes por la paciencia en escuchar esta charla, y también al profesor Raúl y también al profesor Federico. Muchas gracias. las palabras, muchas gracias a la productora por el plenido acercamiento a todos y bueno gracias también a ustedes por la visita y bueno esperamos encontrarme otra oportunidad y que tengan un buen reviso a casa. Gracias.